Después de nueve intentos fallidos y 14 años de combates, Liliana Palmera se coronó como campeona mundial peso supergallo. Su vida ha sido a punta de golpes. La ha golpeado la pobreza, el machismo, la indiferencia del Estado, la falta de apoyo y los avivatos del boxeo. Pero ella no se deja tumbar. Sus ganchos de derecha la volvieron la mejor del mundo. Andrés Zanin la acompañó en sus entrenamientos y no se le despegó en la segunda defensa del título mundial. Una historia de knockout en la que ella jamás tira la toalla. Esto es de berraquera, esto es ahí. Vamos pa' esa, pa' la guerra ya. Suena la campana, se ven luces, se sienten golpes. Se oye el rugido de un público embravecido por la intensidad del combate. Tú no te ganas nadie, ella no tiene con qué ganarte porque tú eres la mejor, tú eres la mejor, mejor. Pasan los asaltos, pasa el trapero limpiando el sudor y tras 100 golpes por round y solo 30 minutos ya se acabará el sufrimiento de Liliana Palmera para detener por segunda vez el título de campeona mundial de peso supergallo. Para mí esta pelea fue lo más suave, lo más difícil es el entrenamiento. Cuando ya la pelea está cerca ya yo siento que ya voy a descansar. Pero no, la lucha de Liliana Palmera, una de las deportistas más aguerridas que ha tenido el país, seguirá tras la pelea. Y no, no ha sido nada fácil. Yo llegaba a la casa y yo no quería ni coger una escoba ni lavar plato. En la mañana cuando ya me tocaba levantarme, que a las 4 me estoy levantando para ir a trotar, no podía levantarme de la cama, del ejercicio tan fuerte que había hecho. A Liliana el dolor no la doblega y a sus 33 años es la única boxeadora en el mundo que se ha caído nueve veces para levantarse de nuevo y alzarse con el título de campeona mundial que recibió el 24 de octubre del 2014 en Barranquilla. Nació en Las Palomas, un pueblito cerca a Montería, entre cinco hermanos y esa pobreza que parece el combustible perfecto del boxeo. Tiene dos hijos. Pesa 119 libras y ostenta un registro de campeona. 25 triunfos, 11 derrotas y tres empates. A Liliana no le interesaba el boxeo, sino el softball. E incluso una tal Ana la matoneaba en el colegio. Así me pegaba, por eso yo decía que a mí muchos me dicen que si como en el pueblo, que si como yo practico este boxeo, si yo era más cobarde y me dejaba pegar. No se defendía, pero no pudo hacer mucho por eludir ese destino que Seferino Sánchez, su primer entrenador, notó que llevaba escrito hasta en el cuerpo. Todos los días me veía pasar, cuando yo salía del colegio y me decía que yo tenía estampas de boxeador y que fuera a practicar, pero eso a mí no me gustaba. Yo le dije a él, pues, sí, sí, yo voy a ir, yo voy a ir, mañana voy. Pero fui, pero con un desorden, no más que a molestar ahí. A regañadientes aceptó el desafío, pero solo fue cuando le golpearon el orgullo que se convirtió realmente en boxeadora. Hasta un día creo que él lo hizo como que de pura maldad y tenía ya a la muchacha que tenía creo que un mes, dos meses, estaba practicando era él, ya sabía, y ella sabía tirar los golpes y sabía todo. Ha venido la muchacha y me ha roto la boca, yo no sabía tirar los golpes ni nada de eso, yo no sabía nada, si yo era con el desorden. Yo le dije a ese ferino, cuando ya yo tenga un mes, que ya aprenda un poquito más a tirar las manos y todo eso me la vuelves a echar tú. Ahora sí voy a aguantar yo con ella. Y ese día entonces también la partí, también le rompí la boca. Tuvo que enfrentar a otra Ana, ya no la que le pegaba en el colegio, sino la mayor matona del boxeo mundial, la durísima Ana Pascal. ¿Usted había visto a Ana Pascal antes? ¿Había visto imágenes de Ana Pascal? Jamás. La impresión mía fue verle nomás el rostro, porque todavía el cuerpo no se lo había visto. Cuando ella llega y se quita toda la ropa, Dios mío, yo la veo esa musculatura, esa pierna, yo no tenía nada de mujer. Decía yo, ¿en qué hora ir para mi casa? Y no, Dios mío, ¿en qué estoy metida yo? Gracias a Dios, subí al ring, me sorprendió con un cruzado que me tiró a la lona. ¿Y en ese momento en que uno recibe un golpe de estos, uno alcanza a pensar algo, alcanza a ver algo, o eso es...? Solamente estrellita. ¿Cómo le digo esa animada? Solamente estrellita. Para mí ni nada, para nada ha sido más fuerte que la garipada. Campeonato mundial de Colombia ahora. Paquita, pase, atrás, pase. Sin mucha preparación, apoyo ni dinero, mordió un anzuelo de los premios. Y luchó, no una, ni dos, ni tres, sino hasta nueve veces por el título. Y siempre, siempre perdió. Pero no, nada, yo dije, me voy a retirar de este deporte, ya no practico más, dije yo. Desengañada del boxeo, por poco desfallece. Y como los más grandes, tuvo su momento de debilidad. Su última tentación ante la boxeadora barranquillera Daris Pardo. Me ha dicho Daris Pardo. Liliana, vamos a pelear, yo te pago. Me dio 400 y yo dije, bueno, está bien, ven. 400 mil pesos. 400 mil pesos. Para pelear en Puerto Colombia, yo le dije, bueno, te voy a dejar que tú ganes, ya yo me voy a retirar de esto. Yo le dije, Daris, yo llego hasta la cuerda, meto el brazo en la cuerda, tú me pegas en el brazo y yo hago que el brazo me duele para no salir más. Pero, ¿qué hizo ella? Me pegó, fue en la cara. So, te saco desde ahí, nos vamos dando. ¡Fue esta traición la que de nuevo le sacudió el orgullo y le devolvió la fe en sí misma para seguir lanzando esos golpes, con los que desde el primer asalto se lanzó contra Chantal Martínez, excampeona mundial en el 2011 y más conocida en el ring como La Fiera. ¡Va la guerra! ¡Dos, una guerra! ¡Vamos, mía! ¡Manos arriba con mucha confianza! Confianza. Eso le ha transmitido su último entrenador, Elías Pastrana, un pensionado del ejército que le enseñó lo que es la disciplina y a quien en gran medida le debe todo lo que es. ¡Avanza! ¡Eh! 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 ¡Esa! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Fracasa otra vez! ¡Prueba otra vez! ¡Fracasa mejor! Ese parecía ser el lema de Lina Palmera, pero empezó a prepararse como nunca con su nuevo entrenador. Perseveró una décima vez y comprobó que no siempre la quinta es la vencida. La décima fue la vencida. Pelé con Ana María Lozano en Barranquilla. La décima fue que me vine a coronar. La décima era la vencida. Con una Ana Lozano de Venezuela se sacó el clavo de las otras anas y por fin celebró las lágrimas de sangre que tuvo que derramar para llegar hasta lo más alto del boxeo mundial. Lo triste es que no importó cuántas veces tuvo que levantarse del suelo para alzar el cinturón de campeona. Solo recibió migajas. Me dieron un millón de pesos. ¿Un millón de pesos? Y a mí me dieron 200 mil pesos. Casi por no darme 100. ¿Y eso? Es detrimente. Es detrimente para el entrenador y para el boxeador. Se gana fama para más no plata. Como boxeadora y ama de casa trabaja doble. Y sin embargo, recibe bastante menos de lo que gana un boxeador de su misma categoría. En este deporte a las mujeres como que nos tienen muy abandonadas en lo que es. Porque el hombre gana más que la mujer. Yo pienso que esto no debiera de ser así. Porque yo creo que es el mismo deporte y es la misma fuerza. Nos estamos dando igual. A Liliana no solo le toca darse golpes con el machismo. También debe defenderse de los estereotipos que le asocian con un macho. Hay muchos comentarios de que todas las boxeadoras son lesbianas. Pero eso es falso. Yo tengo mi hogar, mis dos hijos y a mí las mujeres no me gustan. Su primer matrimonio no fue el más armonioso. Una vez llegó a levantarme la mano, pero pues no se dio la oportunidad porque no se lo permití. Claro, ella no es de las que se dejan pegar. La mujer yo pienso que es para acariciarla, besarla, pero pegarle, no. Por eso cambió al machito de turno por John Jairo. Un verdadero hombre que la sabe paladear y que la apoya en cada combate. Él es muy calladito, muy buena persona. Yo le digo, John me hace masajes así, él con el cansancio como viene también porque él se cansa mucho porque hay atendiendo a los clientes y todo eso parado todo el día ahí. Y me da los masajes siempre. En la última pelea de Ana Lozano recibió un golpe que se le dio la fisurita, se le dio el morado, me tocó todas las noches colocarle hielito y estar ahí, ahí. Nuestra campeona mundial no solo se da a golpes. Entre la pobreza de una casa arrendada también barre, barre y barre sin descanso, buscando deshacerse de lo único que recibe a diario. El polvo que levantan los buses de entre las calles destapadas de Los Robles, uno de los barrios más humildes de Montería. Es horrible ahí en la esquina donde yo vivo. Polvo constantemente. Tú limpiaste ahora y al rato está nuevamente todo lleno de polvo. Esa mujer la viste que tiene miedo. ¿Sabes qué tiene que hacer ahora? Háblele con los golpes rectos y mira, mira, mira. ¡Ta, ta, ta, ta! Liliana va de golpe de escoba a estos golpes que le esquiva a la Martínez en el quinto asalto. En esta, su segunda defensa del título mundial no tuvo nadie que la recogiera en el hotel, ni siquiera un camerino para prepararse. Sin embargo, Liliana tiene el ojo del tigre, por eso le dicen la tigresa, y una disciplina que le permite morder el polvo día y noche mientras barre a sus rivales y las hace polvo. Y para estar aquí, sí que le ha tocado prepararse. A las cuatro de la mañana, sale a trotar. Hacer abdominales, rollos y todo lo que le ordena el profe Lías. Luego vuelve a su casa, hace desayuno, lava la ropa, saca a sus hijos al colegio y sigue barriendo el polvo. Después de la siesta, sale en su moto rumbo a un gimnasio improvisado que comparte techo con un cai. Allá, entrena de igual a igual con todos esos otros que sueñan con un título mundial. Su entrenador Elías Pastrana ha sido clave, pues además de disciplina, le ha enseñado a sobrevivir en un mundo de pirañas. Un mundo de pirañas, un río. Lleno de pirañas. Si usted no sabe nadar y si usted no está montado en algo, se lo come. Y eso es el boxeo, una metáfora desnuda de cómo en este mundo se imponen los más fuertes. Porque en el boxeo existe la explotación de clases, la humillación del trabajo. Es que el boxeo es de la jerga baja, es de bajo nivel. Nosotros somos, el boxeo nace de la nada, de gente que tiene hambre, con deseo de surgir y llegar a la cúpula y de dónde está la plata. Pasa y pega y termina. Esa, ahí, ya. Eso, ahí, pasa y pega. Y es que en el boxeo, el verdadero combate se libra por una bolsa, contra todos esos buitres que quieren sacar su tajada, a costillas de esos otros que le ponen el pecho y el rostro a golpes que podrían ser fatales. un golpe mal dado que muchos casos se han visto. Ya queda uno, queda uno en la cama y quien te mira a nadie. La lucha a golpes por sobrevivir es tan fuerte que una vez se metió el dinero de una pelea entre los calzones para que no se lo robaran. Y así, con la platica asegurada entre pierna y pierna, siguió peleando, no solo por la gloria, sino por esa casa que quiere dejarle a sus dos hijos. Yo no aspiro tampoco a tener un palacio, pero sí una casa con sus dos pies ya. Sus triunfos no la han hecho famosa y las promesas de una casa han terminado en casas en el aire. Sí, me la prometieron así. No hubo testigo, no hubo nada, me lo dijeron a mis olivos y entonces no me dijeron nada. ¡Vamos, Tigrasa! Pero qué importa, más allá de la casa o de la plata, Liliana se preparó a conciencia, dio la pelea con todo lo que tenía, atacó en los 10 asaltos y como su rival no caía ni con sus duros derachazos, esperó confiada a la decisión de los jurados. Ganó por decisión unánime y retuvo su título, pero de aquello casi nada. ¿Una llamadita del presidente o no? Me gustaría, claro que sí, hablar con el presidente, hombre, sería lo bueno, que yo sé que él, para él una casa no es nada, sería lo bueno que él me regalara esa casa. Y solo recibió 12 millones de pesos divididos en 6 mesas de madrugones y golpes que apenas le alcanzan para pagar el banquete con el que piensa celebrar su nuevo triunfo. Yo ahora quiero comer, quiero comerme un arroz de coco, un pescado, el patacón, que es lo que más me gusta. Liliana es profeta en su tierra, Las Palomas, pero no en el resto de Colombia, donde pocos la conocen. Eso sí, todos se lanzan a tomarle fotos cuando gana, pero bajan los reflectores, vuelve la oscuridad y ella sigue siendo la misma, una campeona invisible luchando a golpes por su casa. Liliana seguirá entrenando, en octubre vuelve a defender su título, ojalá algún día consiga su casa o por lo menos una llamadita.